En este tutorial vamos a resolver un problema que nos ha planteado una usuaria. Está utilizando el estilo Vancouver, el estándar, y observa, cuando genera la bibliografía, que el idioma de las referencias está en inglés. Veis que aquí aparece CITED y disponible en, me aparece en inglés. Y le interesa que esté en español. El tema del cambio del idioma de las referencias antes era mucho más fácil en Mendeley Escritório, pero como sabéis ahora mismo, con el nuevo gestor, el MGM, esta opción aún no está incorporada. Y no está incorporada en el Mendeley Site. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, pues podemos resolverlo usando el editor de estilos CSL. Aquí lo estamos usando bajo la dirección de Mendeley, porque como sabéis, el editor de estilos avanzado, como le solemos llamar, estaba incorporado en la versión escritorio. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es hacer una edición para poder personalizar el estilo al máximo. Bueno, otra de las cosas que podríamos hacer es buscar si existe una variante del estilo con el que yo estoy trabajando que estuviera en español. Eso debemos siempre hacerlo antes de ponernos a editar. Y podemos buscar también en el repositorio de estilos. Como veis, por ejemplo, aquí podemos ver que hay un Vancouver en francés, hay un Vancouver inglés, es decir, que hay distintas variantes, pero no localizamos el Vancouver en español, que es el que nos interesaría. Bueno, ¿cómo podemos poner para esto, cómo podemos personalizarlo para que nos aparezca en español? Bueno, pues nosotros nos vamos al editor y lo que vamos a hacer es buscar por nombre. Vamos a buscar el estilo. Vamos a buscar Vancouver. ¿Veis? Aquí aparece. Este es el estándar. Aquí podemos ver el estilo. Esto aporta información bastante interesante, que os recomiendo que le echéis un vistazo. Por ejemplo, una de las cosas que los usuarios no suelen saber es que el Vancouver estandarizado es numérico. Aquí podemos ver cómo saldrían las citas en el texto. Aquí tenemos modelos de referencia y estilos que se relacionan o que están basados en el Vancouver. Toda esta información es muy interesante, porque aquí podemos pinchar. Bueno. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a... Aquí, ¿vale? Otra vez, vamos a hacerlo otra vez desde el principio para que veáis todo el proceso. Buscamos el estilo. Y directamente le damos a editar. Cuando nosotros hacemos clic en editar, como veis, se nos abre el editor visual. Y ahora lo único que tenemos que hacer... Primero voy a... Vale. Aquí lo que voy a hacer... Lo primero que voy a hacer, porque aunque esta referencia parece una página web, pero parece que es una revista en internet, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es añadirle un modelo de referencia más y vamos a añadirle web page, ¿vale? Y ahora ya tenemos aquí el modelo. Bueno. Ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar esos elementos que queremos cambiar. ¿Veis? Primero hacemos clic en citado, que aparece en inglés. Y para solucionarlo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar value en lugar de término. Y aquí ponemos citar en español. Como veis, se nos cambia ya en la referencia. Vamos al otro término. Seleccionamos, seleccionamos value y ponemos, aquí ponemos disponible en. Dis-pon-i-le-en. Nos fijamos que se ve bien, ¿veis? Que aparece disponible en dos puntos, porque, por ejemplo, si aquí damos un espacio, ¿veis? Nos mete aquí un espacio. Entonces hay que intentar fijarse bien en que aparezca la información como nos interesa. Y fijaros que no tenemos que ponerla en mayúscula, porque ya indica que es la primera, ¿veis? Me la pone en mayúscula, porque pone capitalize first, ¿vale? Una vez que está todo correcto, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es, en estilo, hacemos clic en save estilo as, ¿vale? Y aquí le damos un nombre, que ya os indica que puede contener letras, números y guiones, creo, ¿vale? Entonces, en este caso yo voy a poner Vancouver ESP, le digo save, ¿vale? Ya me lo ha guardado. Y aquí está mi estilo, ¿veis? Esta URL, voy a hacer clic en ella, es el de mi estilo, que yo he personalizado. Y ahora lo que voy a hacer es, lo copio, y me voy a mi Mendeley's site, voy a cerrar esto. Ay, perdón. Vale. Y una vez que estoy en Mendeley's site, lo que voy a hacer es poner ese estilo. Un momentito, voy a actualizar. Vale, me voy a referencias. Un momentito, es que tarda un poco. Mendeley's site. Y ahora compruebo en qué estilo estoy. Tengo el Vancouver, pues le digo seleccionar otro estilo. Y ahora, como veis aquí, hay una opción que pone añadir un estilo personalizado. Hago clic ahí. Y puedo añadir estilo personalizado con URL. Copio la URL de mi estilo. Le digo update. Y si todo ha ido correcto, si nos vamos a la referencia, ¿veis? Acordaros que esto aparecía en español, en inglés, perdón, y ya me aparece citado y disponible en español. Bueno, pues esto es todo. Cualquier duda, acordaros que podéis usar nuestros comentarios. Intentaré poner los enlaces al editor de estilo en la descripción del vídeo. Y, bueno, pues este tutorial está dedicado a ASUM. Saludos cordiales.